muy buenas a todos hermanos de acero bienvenidos a otro vídeo más de por honor del día de hoy vamos a hablar de algo que dentro de la comunidad es un poco un tabú creo yo y también hay mucha gente que le tiene miedo a esto de hecho encontré dentro de reddit discusiones antiguas e incluso hasta nuevas y eso me llama la atención porque bueno se ve que todavía está no esa esa pregunta o esa incógnita de que si sería fructífero o no para el juego y estamos hablando del single pick ok traducido al español sería una elección única esto quiere decir que dentro de los cuatro versus cuatro se podría elegir solamente un héroe y no repetirse es decir no podría haber cuatro grifos cuatro subo aquí cuatro increíbles etcétera etcétera bien y esto es una discusión que siempre se ha planteado dentro de la comunidad de for honor y al principio la excusa para no colocar este sistema que de hecho dentro de ubisoft lo podemos ver que ya lo tiene rainbow six bien que son un 5 versus 5 y son single pick ok o sea que solamente se puede elegir el mismo operador en este caso sería en rainbow six una sola vez y no se puede repetir entonces cuando recién había comenzado for honor la excusa para no implementar esto era que bueno eran pocos héroes bien y que no había mucha variedad para poder elegir y demás y ahora actualmente dentro bueno finalizando ya el año 4 de for honor y a las puertas de lo que sería el año 5 nos encontramos con que tenemos un total de 28 héroes un número bastante considerable para implementar este sistema pero ahora el debate o la discusión en realidad es diferente porque lo que se está hablando es que porque se tendría que aplicar este sistema si yo quiero justo levelear no se warmonger ok sale warmonger y yo quiero justo elegirlo y me lo elige otro antes bien y ahora el problema es este de que supuestamente dicen que va a haber gente que bueno yo me salgo de la partida bien y porque no pude jugar con mi héroe que yo quería jugar levelear o lo que sea bien en este caso es el que de la cuestión en realidad porque qué hacemos o sea abordamos el single pick cosa que yo creo que debería ya estar hace hace tiempo porque de hecho digamos que elimina un poco el spam este de o el troleo más que nada digamos este comportamiento que si bien a veces no puede parecer un poco divertido también al mismo tiempo es un poco tóxico para lo que es la comunidad bien y nos genera una buena experiencia de juego cuando se enfrenta digamos por ejemplo en el caso actual de cuatro grifos bien cuatro grifos dentro de una partida es un infierno mismo si no no es algo muy agradable de jugar bien a menos que uno esté un poco acostumbrado sí pero incluso estando acostumbrado también cuesta bien enfrentarse a cuatro grifos a la vez que te vengan que te llevan golpes de todo lado patadas de todos lados que te revienten no te dan chance nada prácticamente entonces obviamente hay otros combinaciones de cuatro héroes juntos que no tienen digamos el mismo impacto que lo que tendría un grifo actualmente entonces se ha revivido está este debate obviamente dentro de reddit de implementar el single pick ya que obviamente se está digamos empezando a abusar en algunos lugares esta práctica sobre todo en dominio obviamente que es el modo de juego más más jugado entonces se me ocurrió traerlo al debate para que entre todos opinemos aquí si usted qué les parece si esta mecánica debería ser abordada dentro de For Honor o no yo voy a dejar mi opinión y para mí sí que debería venir al single pick yo sé que seguramente incluso me va a perjudicar a mí el día que yo quiera levelear a un héroe y me lo me lo termine tomando otra persona antes que yo bien lo piqué antes que yo y bueno me la me lo tendré que aguantar bien como decimos acá porque realmente yo sé que en el fondo es algo saludable para el juego e incluso para la comunidad para que también empujar a la comunidad a jugar un poco más estratégico dentro de lo que son los dominios bien porque no tiene valor que todos juguemos con el mismo héroe cuando dentro de un dominio lo que en realidad deberíamos buscar o lo que debería empujar los desarrolladores sea que la comunidad juegue con un poco más de cabeza y con un poco más de rol bien los dominios en este caso serían como un juego de rol donde cada héroe debería cumplir su función dentro del combate bien tenemos asesinos vanguardias híbridos y pesados bien que cada cual tiene su su objetivo dentro del juego así que yo lo veo por ese lado a mí me parece una propuesta bastante interesante y me gustaría que dentro del año 5 o sea cuando comience el próximo año esta mecánica sea abordada así que bueno esa era mi opinión un vídeo cortito pero creo que es un tema interesante para charlarlo y que me gustaría saber sus opiniones a ver en qué nivel creen que usted está la comunidad si cree que está lo suficientemente madura o no sé si decirle maduro pero me refiero a que ya llevamos bastante tiempo para que esto no simplemente o sea ya creo que no hay excusas con el tema de decir bueno ya tenemos 28 héroes o sea no es que no tenemos héroes y cuando uno empieza con una cuenta nueva si no mal recuerdo bien no sé si lo habrán cambiado ahora pero si no mal recuerdo cuando uno comienza una nueva cuenta tiene un total de cuatro héroes cuando apenas comienza y creo que más ahora bien o sea no quiero pecar bien de mentiroso pero creo que tiene más o sea porque creo que ahora te da la opción de que cuando elegís la facción te da los héroes de esa facción que serían los héroes básicos bien así que puede ser que tengas hasta cinco héroes cuando apenas comenzó con una nueva cuenta la verdad no lo sé porque tengo una sola cuenta y nunca nunca lo probé a eso así que bueno quería dejar esto en la mesa de charla para todos nosotros para todos los que estamos aquí en el canal y me gustaría saber su opinión gente nada más me despido espero les haya gustado vídeo dejar un fuerte la que espero sus comentarios y nos vemos en el campo de batalla